Las que ganamos son palizas, tío. Mira. Esta es la única que ha llegado a dos dígitos. Tengo hambre. Otro Breeze. Otro Breeze. No. Qué locura, tío. He jugado solo tres mapas en diez partidas. O no sé cuántas he jugado, pero qué locura, bro. Si The Jest te quitan puntos, sí. Yunga yunga. Yunga yunga. Me. Ah, voy a ir. Voy a ir. Fusión de la cifra. Y me voy. ¿Podemos atacar? 110 en el sofre. Un bala de la izquierda. No lo voy a hacer No le doy, me cago en la puta Uno en la derecha Un Db Un Db No me cago en la derecha No me cago en la derecha No me cago en la derecha Uno Db No te escape Un Db 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 Se puso el... ¿Qué la mierda está haciendo? Él está en nuestra spawn Sí, está seguro ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué la mierda está haciendo? Voy a ir a la mid. ¿Puedes tomar el double insta? Sí, pero pique a la izquierda Porque él puede pique a mí si puso ¿Qué? ¡Vamos! Minus 18 Un hombre puso la mid Un más Love H3 Minus 30 Viper tiene un buen timing Viper tiene un buen timing Tengo la espalda ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde? Es la izquierda y la izquierda ¡Claro! ¡Claro dos! ¡Vamos! ¡No me traigo! ¡Muy bien! 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 ¡Safuil! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cipher, Cipher en B. Sí, sí, sí. Está en la caja, en la caja. Cipher, atrás, 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 Matt, no. Tengo un kill. No, 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 no. Sí, está bien. ¿Habido a Reyna y el tipo f***te? 1 HP, volviendo el elbo, es 1 HP. 1 HP. 1 neta, Volv. Reyna está bloqueando B. 1 jaką suplica. Elbo, este elbo, saco. Él pusió la mesa, él pusió la mesa, él pusió la mesa, él pusió la mesa. Vamos a ir a B, también. Sí, B. Drone B Drone B Just freeze and wait to drone boys Drop close He's playing retake He's playing retake They're behind They're behind Common Viper I believe One CT to meet You have a room Nice One behind One side Behind you Nice Nice Backside Chill Nice Nice GG boys GG guys, thanks for the game Thanks for the game Thanks for the game Bye bye It's hard to climb, eh? Me cago in la puta Adios Bye 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 ¡Gracias!